Ya no sos el chanro de mi vida, amor Que cantaba la deriva de si esta boca mía es solo para ti, mi amor Ya no sos el chanro de mi vida, amor Espero se te olvide cual es mi dirección Por mucho que suspires no te quiero ni balcón Ya no sos lo que más quería el chanro de mi vida, sorpresa del día, la bella melodía, sol que iluminaba para mí Es que mis ansias han cambiado, ya no estás más a mi lado corazón Ya me tienes sin cuidado tu canción Nubes flotan en el río y las ruedas de muerdas Ya no sos lo que más queríamos Nubes flotan en el río y las ruedas de muerdas Dándole deriva de si esta boca mía es solo para ti, mi amor Ya no sos el chanro de mi vida, amor Es que mis ansias han cambiado, ya me tienes sin cuidado tu canción Corazón, corazón, cantor de ocasión Corazón, corazón, cantor de ocasión Gracias.